Agustín Ramírez, Aguilar de Rancho San Agustín, se queda con la quinta posición en esta etapa eliminatoria, logrando su pase a la gran final, ya que desarrolla en tres tiempos 17 metros, obteniendo así 11 adicionales en metros recorridos. Nuevamente se lleva cuatro adicionales del derecho, también cuatro del izquierdo. Al presentar los medios lados obtiene tres del medio derecho, pero cuatro del medio izquierdo. Y únicamente se juzga que la cabalgadura abre el hocico durante los movimientos, y así con 40 puntos de promedio, también Agustín logró su pase a la gran final, por criterios de desempate de la convocatoria.